¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la guía del preparche de Dragonfly para el Cazador Bestia. En esta ocasión vamos a tocar temas muy importantes, como por ejemplo, qué talento vamos a tener que estar equipándonos con el contenido de Single Target o contenido de las bandas, y así mismo para el contenido de las Míticas Plus. Otro tema que vamos a tocar es el de las estadísticas. ¿Cuál de ellas vamos a tener que estar previsando? Porque hay una variación en el preparche, así que ojo con este tema. Adicionalmente a esto, qué legendario vamos a tener que ocupar, los mejores pactos en cuanto al tema del preparche, y por supuesto la rotación para el Cazador Bestia. Y así, al menos ustedes tengan una idea de qué equiparse camino a la expansión de Dragonfly y no estén de todo perdido. Así que no se preocupen porque yo siempre los ayudo en esa parte. Dicho esto, y antes de empezar, como siempre les suelo decir, si les gusta este tipo de contenido y quieren ver más, like, suscribirse, comentar cualquier novela o inquietud que ustedes tengan, que yo siempre estaré atento. Y también si ustedes quieren unirse al Discord, el link se lo estaré dejando en la descripción, que es donde yo mayoritariamente ayudo a la gente que me está preguntando varias cosas acerca del Cazador. Dicho esto, pues vamos a empezar ahora sí con la guía del preparche. Uno de los temas que quiero estar tocando aquí primordialmente va a ser el de las estadísticas. Antes de equiparte con cualquier talento, hacer tu rotación o cualquier equipamiento, tienes que saber qué estadísticas priorizar con tu personaje. Con el Cazador Bestia y con el tema del preparche va a variar el tema de las estadísticas. Ahora, tenemos que estar priorizando la maestría. ¿Por qué razón la maestría va a ser nuestra principal estadística en el preparche? Por el hecho de que ya no tenemos los conjuntos de bonificación, nosotros tenemos que actuar por otras fuentes para hacer daño en AOE. Y la maestría escala muy bien con el daño de tu mascota, especialmente con dos habilidades importantes, dos habilidades pasivas, que es el Tajo de la Bestia y también la Rajadura Mortal, que cada vez que ataques con tu mascota, pues incrementa el daño. Y mientras más maestría, mucho mejor. Y aparte de que esto se sincroniza bien con la habilidad de matar, porque ya te imaginas el daño en AOE que harías con el Cazador Bestia. Porcentaje en cuanto al tema de esta estadística, puede ser entre un 40-50% o inclusive más. No pasa nada si te pasas en cuanto al tema del porcentaje. Así que, ojo con la parte de la estadística, la primera vez que tenemos que estar previsando va a ser la maestría en esta ocasión. Seguido de ella estaría el golpe crítico. El golpe crítico nos ayuda más que nada con una habilidad en específico, que es la llamada salvaje. A mayor golpe crítico vas a tener un chance más de probabilidad de que tus disparos automáticos te establezcan el tiempo de tu disparo con púas. Y así no te verás tan limitado en los puntos de enfoque, por lo que está muy bien que te equipes con esa... Bueno, que predices también como de manera secundaria esa estadística. Cantidad o porcentaje, hasta un 40% está más que bien. Ya he pasado de eso, me parece una exageración. Seguido del crítico estaría la celedad. La celedad nos ayuda en varias cosas. Primeramente, nos ayuda a regenerar los puntos de enfoque a una velocidad mucho más rápido. Segundo, también te ayuda a reducir el global cooldown de ciertas habilidades, como por ejemplo el disparo con púas, que es muy importante. El matar también. Y adicionalmente a esto, cólera de la bestia. Por lo que es muy bueno que a mayor cantidad de celedad, pues todas tus habilidades se vayan introduciendo en cuanto al tema de tiempo de reutilización. Y otra cosa en la cual nos estaría ayudando y que también se sincronice bien, tanto con el porcentaje de golpe crítico y la habilidad de llamada salvaje, es que a mayor velocidad tus ataques automáticos se van a lanzar con mucha mayor velocidad. Por lo que vas a tener, digamos, una probabilidad de golpe crítico de tus ataques automáticos un poco más rápida o acelerada, haciendo de que los chances en cuanto al tema de disparos lacerantes sean mucho más rápidos. Por lo que también por esa razón, la aceleridad es una estadística muy buena. Porcentaje, puede ser entre 25% hasta un 30%, está más que perfecto. Y aparte de que ya tienes equipados los anillos de mecánica, porque gastan mucha más salida y ya con eso me parece más que suficiente. Finalmente tenemos la versatilidad, que es la estadística que por efecto no nos va a interesar en el preparche, no es tan relevante en esta ocasión. El porcentaje que yo les estaría recomendando estaría entre un 5% hasta un 10%, quizás. Más que eso yo creo que no necesitan. Pero las tres importantes que tienen que priorizar, más que nada está la maestría, seguido del golpe crítico y la acelerada. Recuerden algo, que como no tenemos el conjunto de bonificación activado, ustedes pueden darse la libertad de transformar las piezas que nunca han transformado con el catalizador de la creación, tranquilamente. Piezas que te pueden dar en vez de celebrar maestría, utilízalas, porque créanme que es muy importante esa estadística en este preparche. Solamente eso para que ustedes sepan. Bien, segundo punto que vamos a tocar aquí en este video, los legendarios. ¿Qué pasa? ¿Hay alguna modificación o no? Pues le tengo una sorpresa, porque ahora sí vamos a tener que utilizar otro legendario para el cazador bestia. Específicamente el que se llama orden temible. Matar tiene un 30% de probabilidad de invocar una bestia temible para atacar a tu objetivo. Este puede ser muy bueno para situaciones más que nada de single target y para AOE en ciertas situaciones. ¿Pero por qué razón vamos a tener que cambiarnos de legendario y no utilizar el colmillos penetrantes de acecha relax? Muy sencillo. Porque si entramos a la casilla de talentos y vemos la rama general de acá, bueno, la específica del cazador bestia, nos damos cuenta que ya colmillos penetrantes está disponible como un talento. Por lo que equiparte este de aquí. Y aparte el legendario no tiene nada de sentido. Por lo que tenemos que optar por la orden temible. Eso para que ustedes lo sepan. Y te va a servir tanto para contenido de single target y contenido de las míticas plus. Eso por una parte. Las misivas pueden ser principalmente golpe crítico y maestría. Si ves que ya tienes mucho golpe crítico, puedes quizás utilizar maestría y se le irá. O acompañarlo con versatilidad. Pero bueno, ya depende de la situación de ustedes. Con respecto al tema de los pactos, también crean que aquí va a haber sorpresas. Uno de los pactos que vamos a elegir de manera predeterminada para contenido de mítica plus, va a ser el pacto de los kirianos. Tal cual como ustedes lo están viendo. Regresamos a la primera temporada de Shao Nas. ¿Por qué razón vamos a tener que previsar el pacto de los kirianos? Porque es muy bueno más que nada en situaciones de... En donde hay bastantes enemigos. Como Gambito de Solía, Calazán Inferior, si no me equivoco. Son mazmorras en las que se aprovecha muy bien este pacto. Ah, wow. Recordándonos que ya no tenemos el conjunto de bonificación. Pues ahora el pacto de los kirianos escala muy bien en el sistema de mítica plus. ¿Qué más? También el pacto de los silfres nocturnos no se queda para nada atrás. Silfres nocturnos yo lo utilizaría cuando haya hasta cuatro objetivos. Como por ejemplo, la mazmorra esta de Calazán Superior. Que creo que hay packs de cuatro enemigos, inclusive hasta menos. Quizás, eh... Tren mal la vía. En donde los packs creo que hayan muchos cinco, a veces hasta cuatro. Está más que bien que utilicen a los silfres nocturnos. O en semanas de tiránicas, en donde las llaves son muy altas. Y pues tienes que hacerte con un jefe. Que es muy pesado. Entonces, en esas ocasiones, sí es bueno que utilices silfres nocturnos. De lo contrario, vas a tener que utilizar el pacto de los kirianos. Que por mayoría, evidentemente, se va a utilizar para cada una de las mazmorras. Solamente para que ustedes lo sepan. Si vas a utilizar el pacto de los kirianos, vas a tener que utilizar a mecánicos para contenidos de la mítica plus. Con la siguiente configuración. La marca socavada. A uno en bestial. Y aparte, martillo de génesis. Porque aumenta un poco más la salida que tú vas a tener con el cazador bestia. Si por el contrario, haces contenido de single target, también es muy bueno el pacto de los kirianos. Pero solamente si te vas a dedicar a pelear con un solo objetivo. Ojo, con uno solo. Y en esa situación, utilizaremos a Pelagos. Con esta configuración que están viendo aquí. Marca socavada. Y aquí agregamos unión bestial. Y adicionalmente, flebotomía. Que son los talentos que perfecto para single target. Son muy buenos para el cazador bestia. Y en el caso de que tú seas de los silfres nocturnos. Nuestro mejor nexo de alma. Tanto para contenido de single target. Como para contenido de AOE. Va a ser la TG Sueños. Con la siguiente configuración. Tanto para Ray. Como para Mythica Plus. Equipándonos con flebotomía. Y también con unión bestial. Dejando afuera a Petito Feroz. Que era mucho más ideal. Cuando tenías el conjunto de bonificación. Pero como ya no lo tienes. No va a ser tan útil. Entonces, esta es la configuración que tú vas a tener que utilizar. Si eres de los silfres nocturnos. Tanto para AOE. Como para single target. Una vez que ya hemos mencionado la parte, digamos, medianamente importante. Ahora vamos a ver a lo que realmente a nosotros nos estaría interesando. Los talentos para el cazador bestia. Voy a empezar hablando acerca de los mejores talentos para contenido de AOE. Bien. Para contenido de AOE. Tenemos los siguientes talentos. En la rama general. Prácticamente no hay que hablar tanto de ellos. Porque son los que ya ustedes conocen. El matar viene por el efecto. El disparo mortal lo tenemos que equipar. Con su mejora del disparo mortal mejorada. Para aumentar el golpe crítico de la misma habilidad. En un 25%. No se equipa aún con inmediatez. Para ganar un poco más de velocidad de movimiento cuando lanza separación. Y aquí viene también el alivio natural. Contra disparo. Que siempre va a ser bueno para cualquier situación en la que tienes que interrumpir. Y luego de esto tenemos. Tramparakitran. Redirección. Que sí o sí es un talento sumamente bueno. Y aquí hay una sorpresa buena en cuanto al tema de talentos generales para el cazador bestia. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos supervivencia del más fuerte con la mascota de tenensidad? Pues bueno, ahora sucede que este pasa a ser un talento. Y a la mascota de tenensidad le han dado una habilidad nueva. Conocida como entereza de robustez si no me equivoco. Déjenme verlo. Sí, aquí está. Entereza del oso. Aumenta un 20% de tu salud. Y la de tu mascota en 10 segundos. Y aparte, bueno. El talento de supervivencia del más fuerte. Pasaría a la rama general de talentos para el cazador. A mí en particular no me gusta tanto que hayan cambiado este talento que tenía la mascota. Porque es algo característico que tienen las mascotas de tenensidad. Pero bueno, tampoco que sea tan... Para hacer tanta polémica. Porque igual solamente vas a gastar un punto de talento. Entonces, eso para que ustedes lo sepan. Adicionalmente a esto, nos equipamos con la mejora que tiene supervivencia del más fuerte. Que puede ser o sobreviviente solitario. O robustez de la naturaleza. A mí en particular, yo les estaría recomendando que utilicen robustez de la naturaleza. Ya que hace que la habilidad se reduzca. El daño que tú recibas se reduzca en un 20% más. Por lo que emite gas plus altas. En donde una habilidad que realmente te hace daño. E inclusive te puede one shotear. Está más que bien que tengas un poco más de reducción de daño. Y si de repente haces, yo que sé, contenido de ray. Pues ahí sí estaría bueno que utilices sobreviviente solitario. Ya que como estamos hablando de un encuentro de 5 o 6 minutos. Dependiendo también de las fases. Ni siquiera te vas a dar cuenta de que vas a volver a utilizar supervivencia del más fuerte. Por lo que puedes utilizar esta pasiva sin ningún inconveniente. Pero de manera general, yo les recomendaría robustez de la naturaleza. Otro talento que podemos estar equipándonos. Tenemos nacido para ser selvaje. Para reducir el cooldown de supervivencia del más fuerte. También el del aspecto de guepardo. Y el caparazón de tortuga. Muy bueno. Y adicional también aquí podemos elegir trampas mejoradas. O atrapar. En particular, yo estaría eligiendo atrapar. Ya que cuando lanzas la trampa de alquitrán. Los enemigos quedan enraizados por 4 segundos. Por lo que puedes ayudar al tanque en semana de necrótica. Que en el preparo todavía creo que sigue en la fija de necrótica. Pero ya en la expansión se va a eliminar. Otro talento que podemos estar equipándonos aquí. Es el disparo tranquilizante. Más que nada en semana de furibunda. Semanas en las que los enemigos se ponen en enraiz. Cuando le quedan menos de 30% de vida. Si no me equivoco. O en ciertas mazmorras en donde prácticamente hay un montón de dispar que tienes que estar evidentemente sacando. Ya sea mágico o de enfurecimiento. El disparo tranquilizante va a ser por efecto nuestro mejor talento en esas situaciones. Adicionalmente a esto también tienes que equiparte su mejora. Que es que cada vez que tú disipas a un efecto mágico o de enfurecimiento. Ganas 10 puntos de enfoque. Por lo que también te ayuda a regenerar un poco más. Luego de esto tenemos dos talentos muy buenos. Entre ellos la intimidación que va a ser por defecto. Uno de los mejores que tiene esta casilla. Puedes interrumpir cualquier habilidad. Ya sea que se pueda cortar o no. De manera general. Y luego está la trampa altamente explosiva. Esta de aquí. Yo la estaría recomendando. Que la usen más que nada en semanas de la fijo de sanguina. Cuando los enemigos se quedan en el charco. Principalmente los caster. Tú puedes lanzar la trampa explosiva. Les hace daño de fuego. Y los respeles. Por lo que tranquilamente los puedes separar de los charcos. Por lo que es muy bueno que utilicen este talento cuando toque esa semana. Principalmente en Tren Malavilla. Donde los enemigos prácticamente están literalmente ahí. En un espacio que es reducido. Y no puedes dispersarlo de manera cómoda. Luego tenemos tipo de vinculante. De toda la vida. Viento rejuvenecedor. Aunque bueno. Aquí esto es situacional. Lo que les digo. Ustedes tranquilamente pueden equiparse con viento rejuvenecedor. O simplemente quitar estos dos nodos. Y agregarlos para el camuflaje. En el caso de que te toque hacer alguna mazmorra. En la que tienes que sí o sí irte en sigilo. O también puedes equiparlos con búho sentinela. El búho sentinela actúa como la flecha resonante. Básicamente cuando tú lanzas el búho sentinela. Vas a ver un charco exactamente como la flecha resonante. Pero este no hace daño. Y lo único que hace es que ignora la línea de visión. Si te toca lugares en los que tienes que estar lociando. Es muy bueno que utilices el búho sentinela. Para que aproveches el daño que vayas a estar haciendo. Y también puedes equiparte con su mejora. Puede ser protección del sentinela. O percepción del sentinela. Esto va a depender también de situacional. Porque por ejemplo. Si tú ves que hay varias zonas en las que tienes que estar lociando. Por la cantidad de enemigos. O el daño que te pueden estar haciendo. Puedes equiparte con percepción del sentinela. Ya que ahora todos los miembros de tu grupo. También ignoran la línea de visión. Así que pueden aprovechar sus habilidades. Mientras están lociando. Y si por el contrario. Ves que no te tocan tantos lugares en los que tienes que lociar. Protección del sentinela. Va a ser nuestra mejor opción. Ya que a todo el grupo. Le puedes dar un 5% más de robo de vida. Por lo que se agradece por esa parte. En la siguiente parte de la rama de talentos. Uno de los que están aquí. El mejor que yo les estaría diciendo que se coloquen. Es evasión del cazador. El daño en OE. Se reduce en un 6%. Y aquí viene la parte más importante del cazador bestia. ¿Por qué razón nos vamos por esta rama de talentos? Y esto quiero que ustedes ya lo saben. Y lo acabo de decir al inicio del video. Como no tenemos el conjunto de bonificación. Y aparte como les había dicho. Que la maestría escala muy bien. Con el tajo de la bestia. Y la saluda mortal. Con el tema del daño de tu mascota. Y aparte del matar. Pues es más que obvio. Que vas a querer hacer más daño con tu habilidad de matar. Por esta razón. Nos equipamos. Con maestra de bestias. Aparte de que tu mascota hace más daño. Nos equipamos con matar. Para que aumente un 10% más. Pero con matar mejorado. Para que dicha habilidad. Aumente un 10%. Y luego con depredador alfa. Para que. Se encuentren dos cargas de matar. Y causen un 15% más de daño. Y créeme que vas a hacer un daño muchísimo. En situaciones de AOE. Pues esa razón. Es que nos equipamos con esta rama de talentos. Las otras realmente no son tan buenas. Al menos para el preparse. Quizás para Dragonfly. Me pueda estar equipando con Shacken de la Muerte. Pero eso sería para el video que viene. Cuando salga la expansión de Dragonfly. Solamente me estoy dedicando a decirles el por qué. Tienen que equiparse con esta rama. Y así al menos ustedes entiendan. Bien. Eso con la rama de talentos generales. Ahora. Con la rama de talentos para AOE como tal. Tenemos que equiparnos con disparo de cobra de toda la vida. Tácticas de la manada. Multidisparo de ley. Disparo lacerante. Experto en entrenamiento. Que hace que tu mascota reciba. Bueno. Haga un 10% más de daño. Y rematar. El daño de matar. Aumenta en un 20%. Ya les dije por qué. Púas cortantes. Te las puedes estar equipando tranquilamente. Para que el daño de disparo con púas. Aumente en un 20%. Aspecto de la bestia. Para hacer daño en AOE. Compañera animal. Para tener a las dos mascotas. Evidentemente. Y tajo de la bestia. Por la razón que les había dicho. Porque va a ser muy importante. Este talento pasivo. Para las situaciones en AOE. Ya la van a ver. Cuando simulemos. La rotación. Creo que lo matar. Ya le había dicho. Raja duda mortal. También. Por el tema del matar. Y que el daño de tu mascota. También aumente. Órdenes de guerra. Que hace que el disparo lacerante. Inflija un 10% más de daño. Y aplicar el disparo con púas. Pues tiene 100% de probabilidad. De reestablecer el tiempo de reutilización. De matar. Por lo que básicamente. Tu rotación va a ser. Matar. Disparo de cobra. Matar. Disparo de cobra. De repente. Disparo con púas. Cuando tengas un proc. O cuando lo necesitas lanzar. Y pues por esa razón. El daño se va a centrar. En esa habilidad. Cólera de la bestia. De toda la vida. Pisotón. También para generar daño. En aoy. Con tus mascotas. La versión mejorada. De Cólera de la bestia. Que te ayuda. Que el disparo lacerante. Produzca el tiempo de reutilización. De la misma habilidad. En 12 segundos. La llamada salvaje. Que escala muy bien. Con el golpe crítico. Puedes tener un 20% de probabilidad. De que tu disparo con púas. Te pueda salir. Y aroma de sangre. Que cuando activas. Cólera de la bestia. Te otorgan 2 cargas de disparos con púas. Y ya para finalizar. Tenemos compañero brutal. Que hace que cuando tu tengas. Las 3 cargas de disparos con púas. Él lance su habilidad especial. Y haga un 50% más de daño. Y finalmente. Como les había indicado al inicio. Colmillos penetrantes. Va a ser un talento muy bueno. En esta ocasión. Que hace de legendario. Pero ahora actúa como talento. Eso con el tema. De los talentos para el cazador bestia. En contenido de Aoe. En el caso de que hagamos contenido de single target. O más que nada las bandas. Nos vamos a equipar con la siguiente. Con los siguientes talentos. Que básicamente es lo mismo. Lo único que tenemos que cambiar. Son los talentos en Aoe. De verdad. Por ejemplo. En el árbol de talentos generales. Vamos a equiparnos tranquilamente. Con los mismos talentos. Inclusive si quieres hacerle alguna modificación. Puedes quitarte la trampa. Al de alquitrán. El disparo tranquilizante. Que no lo vas a utilizar para nada. En el jefe. Dependiendo también de que jefe nos vaya a estar tocando. Y puedes equipártelo con medicina de la naturaleza. Para que tu mascota reciba un poco más de salud. Aunque no es necesario tampoco. Pero bueno. Aquí lo único que tú puedes hacer. Es jugar con estos talentos que estás viendo aquí. Porque son insignificantes. Y de aquí para abajo. Prácticamente es lo mismo. Y si te sobra un punto. Lo puedes equipar con maestro del tirador. Para que tus ataques especiales. Cuerpo a cuerpo. O a distancia pues. Haceste en golpe crítico. Y hacen que cuando haces golpe crítico. Esto sangre en un 100% más. O también puedes equiparte con vista aguda. Que hace que la probabilidad de golpe crítico. Aumente en un 2%. Sin embargo. A mí me gusta el maestro tirador. En cuanto al tema de talentos. Ya específicos para el caso de la bestia. Aquí prácticamente son los mismos. Lo único que tenemos que sacarnos es. Multidispado. Nos sacamos tajo de la bestia. Nos sacamos la rajadura mortal. Y nos equipamos con derramamiento de sangre. Que es lo que hace es que. Tu mascota. Provoque un sangrado a tu objetivo. Y aumenta el daño que él reciba por un 15%. Durante 18 segundos. Por lo que en single touch está más que bien. Otro talento que también tenemos que equiparnos. Aparte de este. Vendría a ser emoción de la casa. Disparo lacerante. Aumenta la probabilidad de golpe crítico. En un 3% durante 8 segundos. Se acumula hasta 3 veces. Por lo que vas a tener hasta un 9% de probabilidad. De golpe crítico. Este talento. Hace mucha sinergia. Con llamada salvaje. Porque a mayor golpe crítico. Pues bueno. Tus disparos automáticos. Tienen esa probabilidad. De que se reestablezca el tiempo de. De disparo con púas. Por lo que recuerda. Que en rotación en single touch. Va a ser prácticamente. Matar. Disparar y cobrar. Matar. Disparar y cobrar. Matar. Disparar y cobrar. De vez en cuando. Disparo con púas. Pero a veces puede que. En ciertas situaciones. Te quedes limitado en puntos de enfoque. Por lo que está más que bien. Que te equipes con esto. De aquí. Otro que yo me hubiera gustado equiparme. Es con bestia temible. Y seguir toda esta ramificación. Que está viendo aquí. Pero como ya les había dicho. Tenemos este talento. Que antes era legendario. Y el legendario que tenemos equipado. Pues bueno. Es bestia temible. Por lo que no tiene sentido. Seguir la ramificación. Que vemos acá. Solamente eso. Para que ustedes vean. Y de aquí sigue siendo lo mismo. Y ya está. Eso con el tema. De los talentos. Para el cazador bestia. Ahora. ¿Cómo vamos a iniciar. La rotación. Para el cazador bestia. Pues muy sencillo. Es prácticamente. Lo que ya hemos visto. Durante las. Cuatro temporadas. Que hemos pasado. En Shownos. No hay tantos cambios. El único. Que quizás. Sea relevante. Es el aspecto. De los salvajes. Que ya no lo vamos a utilizar. Porque lo han reworkado. Ya no hace lo mismo. Que hacía antes. Que nos daba. Creo que un 20% más de daño. Ahora. Es prácticamente. Un talento que no vamos a utilizar. Para nada. Entonces. Nuestra rotación. En single target. Sería de la siguiente manera. Empezamos con las dos cargas. De disparo con púas. Seguido de. Flecha erosionante. Derramamiento de sangre. Y cólera de las bestias. De ahí tendremos. Las tres cargas de disparo con púas. Y seguimos con nuestra rotación habitual. Es decir. Matar. Disparo de cobra. Matar. Disparo de cobra. Matar. Disparo de cobra. Y así sucesivamente. Cada vez que tengas un prop. Del disparo con púas. Lo lanzas. Y así. Sucesivamente va a ser tu rotación. Con el cazador de bestia. En single target. Entonces. Para que ustedes vean. Haremos lo siguiente. Dos veces disparo con púas. La habilidad de tu flecha resonante. O espíritu salvaje. Ojo con eso también. Iniciaremos así. Disparo con púas. Disparo con púas. Flecha resonante. Poner a las bestias. El derramamiento de sangre. Disparo con púas. Matar. Otra vez. Disparo con púas. Matar. Disparo con púas. Disparo con púas. Matar. Disparo de cobra. Matar. Disparo de cobra. Matar. Le cargamos. Disparo con púas. De nuevo. Disparo de cobra. Matar. Otra vez. Disparo con púas. Y así sucesivamente. Es como van a hacer ustedes. Su rotación. En single target. De nuevo. Lo de acá. Activamos. Disparo con púas. Y listo. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. La rotación en single target. Es sumamente sencilla de hacer. No hay nada de complicaciones. Y evidentemente. Pues bueno. Es lo que tiene el cazador bestia. Que no tiene tanta rotación. En cuanto al tema de contenido. De single target. Bien. Y si se pueden dar cuenta. Si dejamos de pegar. Vemos el daño. Y lo que va a ganar aquí más. Es el matar. Como les había dicho. El matar escala muy bien. Con la maestría. E matar maestría. Excelente. Entonces. Eso es para que ustedes lo sepan. Con el tema de la rotación. En single target. En cuanto al tema de la rotación. En AOE. Para el cazador bestia. Nosotros iniciaremos. De la siguiente manera. Lanzamos nuestras dos cargas. De disparo con púas. Si es posible. Lanzaselo a diferentes objetivos. Para que si aproveches el daño. En AOE. Seguido de. Multidisparo. Para que se active. La pasiva del tajo de la bestia. Y luego. Fecha resonante. O espíritu salvaje. Dependiendo del parto que tú tengas. Y seguido de esto. Vamos a lanzar. Con la edad de la bestia. Con tu trinque. Con tu prepoti. Eso es que se me olvidó decir. Creo que en la rotación. En single target. Pero ustedes ya lo saben. Y luego ya empezamos. Con nuestra rotación habitual. Matar. Disparo de cobra. Matar. Disparo de cobra. Disparo con púas. Se vuelve a acabar. El tajo de la bestia. Vuelves a recargar. El multidisparo. Y así. Sucesivamente. Es como vas a hacer. Tu rotación en AOE. Entonces. Para que ustedes vean. Inclusive. Voy a lanzar el BL. Para que se aproveche. El máximo del daño en AOE. Iniciaremos de la siguiente manera. Vamos a lanzar el BL. Disparo con púas. Disparo con púas. Multidisparo. Secha ilusionante. Pólera. Tercer disparo de púas. Matar. Disparo de cobra. Se acaba la pasiva de trajo de la bestia. Disparo. Multidisparo. Matar. Disparo con púas. Disparo de cobra. Otra vez. Matar. Esto. Disparo con púas. A otro objetivo. Para que siempre vencimos el daño. Multidisparo. Disparo de cobra. Aquí lanzamos otra vez. La carga de frenesí. Multidisparo. Matar. Disparo de cobra. Matar. Recargamos acá. La habilidad esta de disparo con púas. Y así sucesivamente. Otra vez volvemos a lanzar. De nuevo. Recargamos otra vez. El tajo de la bestia. De nuevo. Tercer resonante. Y otra vez. Matar. Disparo de cobra. Me dan un proc de disparo con púas. Lo aprovecho. Y de nuevo. Multidisparo. Matar. Disparo de cobra. Matar. Disparo con púas. Multidisparo. Lanzamos acá la carga de disparo con púas. Nuevo. Y otra vez multidisparo. Otra vez. La habilidad de colera de las bestias. Y seguimos así con nuestra rotación. Entonces para que ustedes se den cuenta. Vean el daño que hicimos solamente lanzando estas habilidades. Lo que más aprovechamos. Tajo de la bestia. Y la jarura mortal. ¿Por qué razón el tajo de la bestia está primero? Porque aquí es importante de que a cada momento lances multidisparo. Y mantengas tajo de la bestia. Si no mantienes tajo de la bestia a cada momento en situaciones de AOE. Créeme que vas a quedar bajo en DPS. La importancia que tiene el cazador bestia. En situaciones de AOE. Es que mantengas el multidisparo con la pasiva del tajo de la bestia. Para que así aproveches el daño en AOE. Seguido de rajadura mortal. Estos dos siempre van a estar en combinación. En cualquier tipo de situación. Y por esto que yo les había dicho. Que ustedes traten de utilizar lo mejor posible la rotación en AOE. Un consejo que les acabo de dar también. Es que ustedes aprovechen lanzando las diferentes cargas de disparo con púas. En cada uno de los objetivos. Si aquí tú empezaste tu rotación lanzándole disparo con púas a este objetivo. Puedes pasar a cualquiera de estos acas. La siguiente carga de disparo con púas. Cuando lances la cólera. También lanzas la tercera de este lado. Puedes lanzarla para acá. Y así sucesivamente. Para que aproveches más el daño que tiene el cazador bestia en situaciones de AOE. Y listo. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Con el tema de la rotación. El tema de las estadísticas. Los legendarios. Pactos. Conductos de ánima. Y creo que no tengo nada más que decirles. Espero que con la guía que les acabo de dar. Les haya quedado un poco más claro. Más que nada con el tema de los talentos. Que es lo que más ustedes me pedían. De aquí más adelante voy a estar subiendo también para el cazador puntería. Y el cazador supervivencia. No se preocupen. Con todos los que estén subiendo. Y eso es lo que más me interesa. Que ustedes aprendan. Y sepan el porqué de las cosas que tienen que estar equipándose. Y no simplemente. Vean a alguien y digan. Bueno. Él se está equipando con esto. Simplemente me equipo. Porque sí. No. Así no funcionan las cosas. Entonces. Dicho esto. Como siempre les suelo decir. Si les gusta este tipo de contenido. Y quieren ver más. Like. Suscribirse. Comentar. Cualquier novedad o inquietud que ustedes tengan. Que yo siempre estaré a disposición para atenderlos. Dicho esto pues. Nos veremos en un nuevo video. Hasta la próxima.